El Principito Este audiolibro lo grabé para la persona que más amo en este mundo. Constanza, eres el amor de mi vida. Capítulo 1 Cuando yo tenía 6 años, vi en el libro sobre la selva virgen, historias vividas, una grandiosa estampa. Representaba una serpiente boa comiéndose a una fiera. He aquí la copia del dibujo. En el libro se afirmaba, La serpiente boa se traga su presa entera, sin masticarla. Luego, como no puede moverse, duerme durante los 6 meses que dura la digestión. Reflexioné mucho en ese momento sobre las aventuras de la jungla y logré trazar con lápices de colores mi primer dibujo. Mi dibujo número 1 era de esta manera. Enseñé mi obra de arte a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les daba miedo. ¿Por qué habría de asustarme un sombrero? Me respondieron. Mi dibujo no era un sombrero. Representaba una serpiente boa que dijera un elefante. Entonces, dibujé el interior de la serpiente boa para que las personas mayores pudieran comprender. Los mayores siempre tienen necesidad de explicaciones. Mi dibujo número 2 era así. Las personas mayores me aconsejaron abandonar el dibujo de serpientes boas fueran abiertas o cerradas y poner más interés en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. De esta manera, a la edad de 6 años, abandoné una magnífica carrera de pintor. Había quedado desilusionado por el fracaso de mis dibujos número 1 y número 2. Las personas mayores son incapaces de comprender algo por sí solas y es muy fastidioso para los niños darles explicaciones una y otra vez. Así, tuve que elegir otro oficio y aprendí a pilotear aviones. He volado un poco por todo el mundo y, en efecto, la geografía me ha servido mucho. Al primer vistazo pude distinguir perfectamente China de Arizona. Esto es muy útil, sobre todo si se pierde uno durante la noche. A lo largo de mi vida, he tenido multitud de contactos con multitud de gente seria. Viví mucho con personas mayores y las he conocido muy de cerca, pero esto no ha mejorado mi opinión sobre ellas. Cuando me he encontrado con alguien que parecía lúcido, he ensayado la experiencia de mostrar mi dibujo número 1 que he conservado siempre. Quería saber si era verdaderamente un ser comprensivo, pero siempre contestaban. Es un sombrero. Me abstenía entonces de hablarles de la serpiente boa, de la selva virgen y de las estrellas. Poniéndome a su altura, les hablaba de su mundo. Del bridge, del golf, de política y de corbatas. Y la persona mayor quedaba contentísima de conocer un hombre tan razonable. Capítulo 2 Viví así, solo, sin alguien con quien poder hablar verdaderamente. Hasta hace 6 años, cuando tuve una averia en el Sahara. Algo se había estropeado en el motor de mi avión. Como viajaba sin mecánico ni pasajero alguno, me dispuse a realizar yo solo una reparación difícil. Era para mí una cuestión de vida o muerte, pues apenas tenía agua pura como para 8 días. La primera noche me dormí sobre la arena, a unas mil millas de distancia del lugar habitado más próximo. Estaba más aislado que un naufrago en medio del océano. Imagínense pues, mi sorpresa cuando al amanecer me despertó una vocecita que decía Por favor, píntame un cordero. ¿Eh? Píntame un cordero. Me puse en pie de un brinco y frotándome los ojos miré a mi alrededor. Descubrí a un extraordinario muchachito que me observaba gravemente. Ahí tienen el mejor retrato que más tarde logré hacer de él. Aunque reconozco que mi dibujo no es tan encantador como el original, la culpa no es mía. Las personas mayores me desanimaron de mi carrera de pintor a la edad de 6 años, cuando solo había aprendido a dibujar boas cerradas y boas abiertas. Miré fascinado aquella aparición. No hay que olvidar que me encontraba a unas mil millas de distancia del lugar habitado más próximo, y el muchachito no parecía ni perdido, ni muerto de cansancio, de hambre, de sed o de miedo. No tenía la apariencia de un niño perdido en el desierto a mil millas de distancia del lugar habitado más próximo. Cuando logré por fin poder hablar, pregunté ¿Pero qué haces tú aquí? Y él repitió suave y lentamente como algo muy importante. Por favor, píntame un cordero. Cuando el misterio es tan impresionante, uno no se atreva a contravenir. Por absurdo que aquello pareciera a mil millas de distancia de algún lugar habitado y en peligro de muerte, saqué del bolsillo una hoja de papel y una pluma fuente. Recordé que yo había estudiado geografía, historia, cálculo y gramática, y le dije al muchachito, algo malhumorado, que no sabía dibujar. No importa, píntame un cordero. Como nunca había dibujado un cordero, repetí uno de los dos únicos dibujos que era capaz de realizar, el de la boa cerrada, y quedé absorto al oírle decir No, no, no quiero un elefante dentro de una serpiente. La serpiente es muy peligrosa y el elefante ocupa mucho sitio. En mi tierra todo es muy pequeñito. Necesito un cordero. Por favor, píntame un cordero. Dibujé un cordero, lo miró atentamente y dijo Este está muy enfermo, por favor, haz otro. Volví a dibujar. Mi amigo sonrió gentilmente con indulgencia y dijo ¿Ves? Esto no es un cordero, es un carnero, tiene cuernos. Realicé nuevamente otro dibujo y también fue rechazado como los anteriores. Es demasiado viejo, quiere un cordero que viva mucho tiempo. Ya impaciente y deseoso de comenzar a desmontar el motor, trasé rápidamente este dibujo, se lo enseñé y dije Esta es la caja, el cordero que quieres está adentro. Me sorprendí al ver iluminado el rostro de mi joven juez. Oh, es exactamente como yo lo quería. ¿Crees que se necesite mucha hierba para este cordero? ¿Por qué? Porque en mi tierra todo es muy pequeño. Será suficiente, el corderito que te he dado también es pequeño. Se inclinó hacia el dibujo y exclamó Bueno, no tanto, se ha quedado dormido. Y así fue como conocí al principito. Capítulo número 3 Necesité tiempo para comprender de dónde venía. El principito que siempre insistía con sus preguntas, no parecía huir las mías. Fueron frases al azar las que poco a poco me fueron revelando sus secretos. Así, cuando distinguió por primera vez mi avión, me preguntó ¿Qué cosa es esa? Esa no es una cosa. Es un avión. Vuela. Es mi avión. Me sentí orgulloso al decir que mi avión volaba. Él entonces gritó ¿Cómo? ¿Has caído del cielo? Sí, le dije modestamente. Ah, es curioso. Y lanzó una graciosa carcajada que de momento me irritó, pues me gusta que mis desgracias se tomen en serio. Después añadió Entonces, ¿tú también vienes del cielo? ¿De cuál planeta? Esa pequeña luz iluminó un poco el misterio y le pregunté ¿Tú vienes de otro planeta? No me respondió. Solo movía lentamente la cabeza examinando detenidamente mi avión. En esto no creo que puedas venir de muy lejos. Y se hundió en un ensueño durante largo tiempo. Había sacado de su bolsillo a mi cordero y se abismó en la contemplación de su tesoro. Imagínense cómo me intrigó eso de otro planeta. Y me esforcé en saber algo más. ¿De dónde vienes muchachito? ¿Dónde está tu casa? ¿Dónde quieres llevarte mi cordero? Después de meditar silenciosamente me comentó. Lo bueno de la caja que me has dado es que por la noche puedes servirle de casa. Sin duda. Y si eres bueno te daré también una cuerda y una estaca para atarlo durante el día. ¿Atarlo? ¡Qué idea más rara! Si no lo atas, se irá por donde sea y puede perderse. Mi amigo empezó a reír. ¿Y a dónde quieres que vaya? No sé, a cualquier lado. Entonces el principito señaló con gravedad. No importa, mi tierra es muy pequeña. Y agregó, quizá con un poco de melancolía. A donde vaya, no puede ir muy lejos. Capítulo 4 De esta manera, supe otra cosa importante. Su planeta era apenas más grande que una casa. Esto no me sorprendió mucho, pues sabía muy bien que además de los grandes planetas como la Tierra, Júpiter, Marte, Venus, a los cuales se les ha puesto nombre, existen otros muchos. Centenares de ellos, centenares de ellos, tan tan pequeños, que a algunos es difícil distinguirlos aún con la ayuda de los telescopios. Cuando un astrónomo descubre uno de ellos, le da por nombre un número, le llama por ejemplo, asteroide 3251. Tengo suficientes razones para creer que el planeta del principito era el asteroide B612, el cual, por medio del telescopio, solo ha sido visto una vez, por un astrónomo turco en 1909. Este astrónomo, aunque demostró su descubrimiento en un congreso internacional de astronomía, nadie le creyó por su extraña manera de vestir. Las personas mayores son así. Felizmente para la reputación del asteroide B612, un dictador turco obligó a su pueblo a vestir la usanza europea. Entonces, en 1920, ante otro congreso, el astrónomo volvió a dar la noticia de su descubrimiento y como lucía un traje muy elegante, todo el mundo aceptó su demostración. Si les he contado estos detalles sobre el asteroide B612 y hasta les he confiado su número, es por consideración a las personas mayores. A las mayores le gustan mucho las cifras. Cuando se les habla de un nuevo amigo, jamás preguntan cosas esenciales como, ¿qué tono de voz tiene?, ¿qué juegos prefiere?, o si le gusta o no coleccionar mariposas. En cambio preguntan, ¿qué edad tiene?, ¿cuántos hermanos?, ¿cuánto pesa?, ¿cuánto gana su padre? Solamente con estos detalles creen conocerle. Si a una persona mayor le decimos, ¿hay una casa preciosa de ladrillos rosas?, ¿con geranios en las ventanas y palomas sobre el tejado?, no pueden imaginarse cómo es. Es preciso decir, ¿hay una casa que vale tantos millones de pesos?, entonces exclaman entusiasmados, ¡oh, qué hermosa es! Si les decimos, la prueba de que el principito ha existido, es que reía, era encantador y quería un cordero, no lo entienden ni lo creen, aunque querer un cordero sea una prueba irrebatible de existencia. Las personas mayores se encogerán de hombros y nos dirán que nos comportamos como niños. Pero si les decimos, el planeta donde viene el principito es el asteroide B612, quedarán totalmente convencidos y no durarán más. Ni modo, hay que entender que son así. Los niños deben ser muy condescendientes con las personas mayores. Claro que nosotros, como sabemos comprender la vida, nos burlamos tranquilamente de los números. A mí me habría gustado empezar esta historia a la manera de los cuentos de hadas. Me habría gustado decir, eras una vez, un principito que vivía en un planeta apenas más grande que él y que tenía necesidad de un amigo. Para aquellos que comprenden la vida, esto hubiera parecido más real. No me gustaría que mi libro fuese tomado a la ligera. Siento tristeza al acordarme de mi amigo. Hace ya seis años que él se fue con su cordero, y si intento describirlo aquí, es solo con el fin de recordarlo bien. Tener un amigo es un verdadero privilegio, y si uno se olvida de ellos, se corre el riesgo de volverse como las personas mayores, que solo se interesan por las cifras y los números. Para evitar esto, he comprado una caja de lápices de colores. Es muy dura mi edad ponerse a dibujar, cuando en toda la vida no se ha hecho nada más que boas abiertas y boas cerradas, y eso a la edad de seis años. Trataré de hacer retratos lo más parecido que me sea posible, aunque no estoy muy seguro de lograrlo. Uno saldrá bien, y otro quizá no tanto. En las proporciones me equivoco también un poco. Aquí, el principito es demasiado alto, y allá es muy pequeño. Dudo sobre los colores de su traje. Titubeo sobre algo, y a veces sale bien, pero no siempre. En fin, es posible que me equivoque sobre algunos detalles importantes, pero habrá que perdonarme, ya que mi amigo no daba explicaciones. Quizá me creía semejante a él, y yo, desgraciadamente, no sé ver un cordero a través de una caja. Es posible que ya sea un poco como las personas mayores. Debo haber envejecido. Capítulo 5 Cada día, lentamente y al azar de las reflexiones, aprendí algo nuevo sobre el planeta, sobre la partida y sobre el viaje del principito. Fue así como al tercer día conocí el drama de los Baobabs. Fue tan bien por el cordero y preocupado por una profunda duda, cuando el principito me preguntó. ¿Es verdad que los corderos se comen los arbustos? Sí, es cierto. Ah, qué contento estoy. No comprendí qué importancia tenía para él que los corderos se comieran los arbustos, pero el principito añadió. Entonces, ¿se comen también los Baobabs? Le hice comprender que los Baobabs no son arbustos, sino árboles tan grandes como las iglesias que, incluso llevando todo un rebaño de elefantes, no lograría acabar con un solo Baobab. Esto del rebaño de elefantes hizo reír mucho al principito. Habría que ponerlos unos sobre otros. Y luego añadió juiciosamente. Los Baobabs comienzan por ser muy pequeñitos. Es cierto, pero ¿por qué quieres que tus corderos se coman los Baobabs? Me contestó. Vamos. Como si fuera algo evidente. Me fue necesario un gran esfuerzo para comprender el problema. En el planeta del principito había, como en todos los planetas, hierbas buenas y hierbas malas, y por lo tanto, semillas de unas y de otras. De las buenas semillas salían buenas hierbas, y de las semillas malas, malas hierbas. Las semillas duermen en el secreto de la tierra durante un tiempo hasta que, un buen día, una de ellas despierta en una encantadora ramita que mira hacia el sol. Si se trata de una ramita de rábano o de rosal, se puede dejar que crezca como quiera. En cambio, si fuera una mala hierba, es preciso arrancarla inmediatamente. El suelo del planeta del principito estaba infestado de semillas de Baobabs, que si no se arrancan acabando de surgir y en cuanto se les reconoce, pueden cubrir todo el planeta, perforarlo con sus raíces, y si el planeta es muy pequeño y los Baobabs son muchos, lo hacen estallar. Es una cuestión de disciplina, me dijo más tarde el principito. Después de que uno termina su baño matinal, hay que también limpiar la casa, es decir, acicalar cuidadosamente al planeta. Hay que arrancar los Baobabs en cuanto se les distingue de los rosales, pues se parecen mucho cuando son pequeñitos. Es fácil, aunque sea fastidioso. El principito aconsejó que me propusiera realizar un hermoso dibujo para que los niños de mi tierra comprendieran bien estas ideas. Si alguna vez viajan, me decía, esto podrá servirles mucho. A veces no hay inconveniente en dejar para un poco más tarde el trabajo, pero tratándose de Baobabs, el retraso es siempre fatal. Yo he conocido un planeta habitado por un perezoso que descuidó tres arbustos. Siguiendo las indicaciones del principito, realicé el dibujo. No me gusta adoptar el papel de moralista, pero como el peligro de los Baobabs es tan desconocido y el riesgo que se puede correr quien llega a perderse en un asteroide es tan grande, no dudo en hacer una excepción y exclamar. Niños, atención a los Baobabs. Y solo con el fin de advertir a mis amigos de los peligros a los que se exponen desde hace tiempo sin saberlo, es por lo que trabajé con Ahinko en este dibujo. La lección con el que se puede dar, vale la pena. Es muy posible que alguien se pregunte por qué no realicé otros dibujos tan admirables como el de los Baobabs. La respuesta es muy sencilla. Cuando dibujé a los Baobabs, estaba animado por un sentimiento de urgencia. Capítulo 6 Ah, mi pequeño amigo, cómo he ido comprendiendo lentamente tu vida melancólica. Durante mucho tiempo, tu única distracción fue observar la dulzura de los atardeceres. Esto lo supe al cuarto día cuando me dijiste. Me gustan mucho las puestas de sol. Vamos a ver una. Hay que esperar. ¿Esperar qué? Que el sol se ponga. Primero te sorprendiste, después te reíste de ti mismo y dijiste. Siempre creo que estoy en mi tierra. Aquí todos sabemos que cuando es mediodía en Estados Unidos, en Francia se está poniendo el sol. Sería necesario trasladarse a Francia en un minuto para verlo, pero desgraciadamente Francia está lejos. En cambio en tu pequeño planeta, bastaba arrastrar la silla un poco para observar una maravillosa puesta de sol cada vez que lo deseabas. Un día vi ponerse el sol 43 veces y un poco más tarde añadiste. ¿Sabes? Cuando uno está demasiado triste es bueno ver las puestas de sol. Ese día estabas muy triste, ¿verdad? Pero el principito no respondió. Capítulo 7 Al quinto día, y también en relación con el cordero, me fue posible revelar otro secreto de la vida del principito. Me preguntó como fruto de un problema larga y silenciosamente meditado. Si un cordero come arbustos, se comerá también las flores, ¿no? Un cordero se come todo lo que encuentra. ¿Aún las flores que tienen espinas? Sí, también las que tienen espinas. Entonces, ¿para qué le sirven las espinas? Confieso que yo no lo sabía. Estaba muy ocupado tratando de arreglar el motor, ya que el desperfecto parecía muy grave. Además, el agua se agotaba, y todo esto me hacía temer lo peor. ¿Para qué sirven las espinas? El principito no permitía nunca que se dejara sin respuesta alguna de sus preguntas. Irritado por la gravedad del arreglo de mi avión, le respondí lo primero que se me ocurrió para salir del paso. Las espinas no sirven para nada, son pura maldad de las flores. Oh, y después de un silencio me dijo resentido. No te creo, las flores son débiles, son ingenuas, se defienden como pueden y las espinas son su defensa. No le respondí nada. En ese instante me decía, si esto continúa resistiendo, no sé qué más hacer. El principito interrumpió de nuevo mis reflexiones. Tú, ¿tú te crees que las flores? No, no, no creo nada. Te he respondido cualquier cosa para que te calles y pueda yo ocuparme de cosas serias. Se quedó absorto, de cosas serias. Me miraba con el martillo en la mano, los dedos negros por la grasa y con medio cuerpo dentro de algo que le parecía muy feo. Hablas como las personas mayores. Me avergonzó mucho e impecable añadió, todo lo confundes, todo lo mezclas. Él estaba verdaderamente irritado, sacudía la cabeza agitando al viento sus cabellos dorados. Conozco un planeta donde vive un señor muy colorado, que nunca ha aspirado una flor, nunca ha observado una estrella, nunca ha querido a nadie, nunca ha hecho otra cosa que sumar y restar. Y todo el día repite como tú, soy un hombre serio, soy un hombre serio. Y esto lo llena de orgullo, pero no es un hombre, es un hongo. ¿Un qué? Un hongo. El principito estaba pálido por el disgusto. Hace millones de años que las flores fabrican espinas. Hace millones de años que los corderos se comen las flores. ¿Y no es serio intentar comprender por qué las flores hacen tanto esfuerzo en fabricar sus espinas, si estas no van a servir para defenderse? ¿Es que no es importante la guerra entre los corderos y las flores? ¿No es esto mucho más serio y mucho más importante que las somas de un señor gordo y colorado? Y si yo conozco una flor única que solo existe en mi planeta y sé que un corderillo puede destruirla sin ni siquiera darse cuenta, ¿Es que esto no es importante? Enrojeció aún más y prosiguió. Si alguien ama una flor de la que solo existe un ejemplar entre millones y millones de estrellas, es suficiente mirar al cielo para ser feliz, pues puede decir satisfecho. Mi flor está allí, en alguna parte, pero si el cordero se la come, será tan doloroso como si de pronto todas las estrellas se apagaran. ¿Y esto tampoco es importante? No pudo decir más. Estalló en sollozos. La noche había caído. Yo había dejado el martillo. Ya no importaban la averia, la sed y la muerte. Había en una estrella, en un planeta, el mío, la tierra, un principito a quien consolar. Le pedí perdón, lo arrullé entre mis brazos diciéndole. La flor que tú amas no corre peligro. Te dibujaré un bozal para tu cordero y una armadura para que tu flor te... Yo ya no sabía qué decirle, cómo consolarle y qué hacer para recuperar su confianza. Me sentía muy torpe. Es tan misterioso el país de las lágrimas. Capítulo 8 Aprendí a conocer esa flor. En el planeta del principito, había habido flores comunes, de una sola fila de pétalos, que apenas ocupaban sitio y a nadie llamaban la atención. Asomaban entre la hierba una mañana y morían por la tarde. Pero aquella flor era distinta. Había surgido de una semilla llegada, quién sabe de dónde, y el principito había vigilado cuidadosamente aquella ramita tan diferente de las que él conocía. Podía ser una nueva especie de baobab, pero el arbusto cesó pronto de crecer y comenzó a brotar la flor. El principito observó cómo crecía un enorme capullo y presentía que de ahí habría de salir una aparición milagrosa. La flor tardaba en definir su forma y en completar su belleza al abrigo de su verde envoltura. Poco a poco escogió sus colores y ajustaba sus pétalos. No quería salir deslucida. Quería parecer en pleno esplendor de su belleza. Era coqueta desde pequeña y su misteriosa preparación le tomó varios días. Una mañana, al salir el sol, por fin se mostró espléndida. La flor, que había trabajado con tanta precisión, dijo bostezando. Oh, acabo de despertar. Perdón por estar tan despeinada. El principito no pudo contener su embeleso. ¡Qué hermosa eres! Verdad, respondió dulcemente la flor. Además, he nacido al mismo tiempo que el sol. El principito advirtió que ella no era muy modesta, pero era tan conmovedora. Creo que es hora de desayunar, agregó la flor. Si tuvieras la bondad y el principito algo confuso, buscó una regadera y la roció con agua fresca. Y así fue, como ella lo había atormentado con su vanidad un poco sombría. Un día hablando de sus cuatro espinas, le dijo al principito. Ya pueden venir los tigres con sus garras. No hay tigres en mi planeta, objetó el principito. Además, los tigres no comen hierba. Yo no soy una hierba, respondió dulcemente la flor. Perdón. En verdad, los tigres no me atemorizan, pero tengo horror a las corrientes de aire. ¿No tienes un biombo? ¿Horror a las corrientes de aire? Si son buenas para las plantas, pensó el principito. Esta flor es muy complicada. ¿Y por la noche podrás protegerme con un capelo? Hace mucho frío en tu tierra. Es más cómodo allá de donde vengo. Pero recordó que había llegado como semilla y que era del todo evidente que no podía conocer otros mundos. Entonces interrumpió y disimuladamente tosió dos o tres veces para atraer la simpatía del principito. ¿Y el biombo? Iba a traerlo, pero no dejas de hablarme. Tosió con insistencia para crearle remordimiento. Así, a pesar de la buena voluntad de su amor, el principito llegó a dudar de ella. Había puesto demasiada atención a palabras sin importancia y se sentía desdichado. No debí haber hecho caso a sus palabras, me confesó un día. No hay que hacer caso a todo lo que dicen. Basta con mirarlas y aspirar su aroma. Mi flor perfumaba mi planeta y en ese entonces no bastó para complacerme. Aquella historia de garras y tigres que tanto me molestó al principio terminó por enternecerme. Y me confió aún más. No supe comprender nada entonces. Debí juzgarla por sus actos y no por sus palabras. Ella perfumaba e iluminaba mi vida. No debí haber huido. No supe reconocer la ternura detrás de sus pobres astucias. Son tan contradictorias las flores y yo era demasiado joven para saber amarla. Capítulo 9 Creo que el principito aprovechó la migración de unos pájaros silvestres para evadirse y comenzar su viaje. La mañana de la partida arregló muy bien su planeta. Desoyinó cuidadosamente sus dos volcanes en actividad, sobre los cuales calentaba su desayuno por las mañanas. Tenía además un volcán extinguido. Desoyinó también este, pues como él decía, nunca se sabe. Si los volcanes se desoyinan bien, arden sin erupciones, suavemente, como el fuego de nuestras chimeneas. Pero los hombres somos demasiado pequeños para desoyinar nuestros volcanes y por eso nos causan tantos disgustos. El principito arrancó con tristeza los últimos brotes de Baobabs. Creía no volver jamás. Sus trabajos habituales le parecieron muy agradables. Y cuando rogó por última vez la flor y se dispuso a ponerla al abrigo de la campana, sintió ganas de llorar. Adiós, le dijo a la flor, pero ella no respondió. Adiós, repitió el principito. La flor tosió, aunque no estaba resfriada y al fin dijo. He sido una tonta, perdóname y procura ser feliz. Le desconcertó a la ausencia de reproches y quedó con el biombo en la mano sin comprender esa tranquila mansedumbre. Sí, yo te quiero, le dijo la flor. Si no te has dado cuenta, la culpa ha sido mía. Pero eso ahora no tiene importancia y tú has sido tan tonto como yo. Procura ser feliz y deja el biombo, no lo necesito. Pero, ¿el viento? Ya no estoy tan resfriada y el aire fresco de la noche me hará bien, soy una flor. ¿Y los animales? Será necesario soportar la molestia de dos o tres orugas si quiero conocer las mariposas. Creo que son muy hermosas. Ellas me visitarán, tú estarás muy lejos. Y en cuanto a las fieras, ya no les temo, tengo mis garras. Y mostraba ingenuamente sus cuatro espinas. Luego añadió. Y no prolongues más tu despedida. Has decidido irte. Hazlo de una vez. La flor, que era orgullosa, no quería que él la viese llorar. Capítulo 10 Se encontraba en la región de los asteroides 325, 326, 327, 328, 329 y 330. Comenzó a visitarlos para instruirse y ocuparse en algo al mismo tiempo. El primero estaba habitado por un rey que vestía ropas púrpura adornadas con piel de arminio. Estaba sentado sobre un trono sencillo y sin embargo majestuoso. ¡Ah! Exclamó el rey al ver al principito. ¡Aquí tenemos un súbdito! Y el principito se preguntó. ¿Cómo es que puede reconocerme si nunca me ha visto? No sabía que para los reyes todos los hombres son súbditos. Acércate para que vea mejor, le dijo el rey, orgulloso de ser por fin el rey de alguien. El principito buscó dónde sentarse, pero el planeta estaba casi cubierto por el magnífico manto. Se quedó entonces de pie y como estaba muy fatigado, bostezó. La etiqueta no permite bostezar en mi presencia, dijo el rey. Te lo prohíbo. No he podido evitarlo, respondió el principito muy confuso. He realizado un viaje muy largo y no he dormido. Entonces, dijo el rey, te ordeno que bosteces. Hace años que no veo bostezar a nadie. Los bostezos pueden despertarme mucha curiosidad. Vamos, bosteza otra vez, te lo ordeno. Ya no puedo, me ha cohibido, dijo el principito ruborizado. Mmm, respondió el rey. Bueno, te ordeno que tan pronto bosteces como que no bosteces. Tartamudeaba un poco y parecía inquieto, pues el rey exigía que su autoridad fuera respetada y no toleraba la desobediencia. Era un monarca absoluto, pero a pesar de eso era muy bueno y siempre daba órdenes razonables. Si ordeno, decía. Si ordeno un general transformarse en ave marina y el general no me obedeciese, la culpa no sería del general, sino mía. ¿Puedo sentarme? preguntó tímidamente el principito. Te ordeno sentarte, respondió el rey recogiendo majestuosamente su manto de armiño. El principito estaba sorprendido. Aquel planeta era tan pequeño que no se explicaba sobre quién podría reinar. Señor, le dijo. Perdóneme si le pregunto. Te ordeno interrogarme, se apresuró al decir el rey. Señor, ¿sobre qué ejerce su poder? Sobre todo, contestó el rey con gran naturalidad. ¿Sobre todo? El rey señaló su planeta, los otros planetas y las estrellas. ¿Sobre todo eso? Volvió a preguntar el principito. Sobre todo eso, respondió el rey. No era solamente un monarca absoluto, era un monarca universal. ¿Y las estrellas le obedecen? Al instante, dijo el rey, pues no tolero la indisciplina. Tanto poder maravilló al principito. Si él poseyera un poder de tal naturaleza, hubiese podido observar no 43, sino 72, 100 o incluso 200 puestas del sol en el mismo día y sin tener que arrastrar la silla. Y como se sintió un poco triste al recordar su pequeño planeta abandonado, se atrevió a solicitar un deseo al rey. Desearía ver una puesta de sol. Concédeme ese gusto. Ordénale al sol que se ponga. Si ordenara un general volar de flor en flor, como una mariposa, o escribir una tragedia, o transformarse en ave marina y el general no obedeciese, ¿de quién sería la culpa? ¿Mía o del general? De usted, dijo con firmeza el principito. Exactamente, solo hay que exigir a cada quien lo que cada uno pueda hacer, continuó el rey. La autoridad siempre debe apoyarse en la razón. Si, por ejemplo, ordenas al pueblo que se tira al mar, el pueblo hará una revolución. Por eso es que tengo derecho a exigir obediencia, porque mis órdenes son razonables. Y entonces, ¿mi puesta de sol? Recordó el principito que nunca olvidaba una de sus preguntas. Tendrás tu puesta de sol, le exigiré, cuando las condiciones sean favorables, según me dicta mi ciencia gobernante. ¿Y cuándo será eso? Le respondió el rey, consultando previamente un grueso calendario. Será hacia eso de las 7.40, y ya verás cómo seré obedecido. El principito bostezó. Lamentaba su puesta de sol frustrada, y como ya se estaba aburriendo un poco, le dijo al rey. Ya no tengo más que hacer aquí, me marcho. No te marches, respondió el rey, quien estaba muy orgulloso de tener un súbdito. No te vayas, te nombro ministro. ¿Ministro de qué? De... de justicia. Pero aquí no hay a quién juzgar. Uno nunca sabe, dijo el rey. Aún no he visitado todo mi reino. Ya soy viejo. El caminar me fatiga, y no hay lugar para una carroza. Yo ya he visto, dijo el principito, que se inclinó para echar una ojeada al otro lado del planeta. Allá tampoco hay nadie. Entonces, te juzgarás a ti mismo, le respondió el rey. Es lo más difícil. Es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que juzgar a los otros. Si eres capaz de juzgarte rectamente, eres un verdadero sabio. Eso uno podría hacerlo en cualquier lugar. No es necesario permanecer aquí. Mmm, creo, dijo el rey. Que hay una rata vieja en alguna parte del planeta. Ya la he oído por las noches. Tú podrás juzgarla. La condenarás a muerte de cuando en cuando su vida dependerá de ti. Pero como es la única que existe aquí, debes otorgarle el indulto para poder conservarla. A mí no me gusta eso de condenar a muerte, dijo el principito. Es mejor que me retire. No, dijo el rey. Pero el principito, que ya había terminado los preparativos del viaje, no quiso disgustar al viejo monarca y dijo. Si vuestra majestad deseara ser obedecido puntualmente, podría darme una orden razonable. Por ejemplo, partir antes de un minuto. Me parece que las condiciones son bastante favorables. Como el rey no respondiera nada, el principito prosiguió su viaje. Entonces, te nombro mi embajador, se apresuró a gritar el rey. Tenía un aire de gran autoridad. Las personas mayores son muy extrañas, se decía a sí mismo el principito durante el viaje. Capítulo 11 El segundo planeta estaba habitado por un vanidoso. He aquí la visita de un admirador, exclamó el vanidoso en cuanto distinguió al principito. Para los vanidosos, todos los hombres son admiradores. Buenos días, dijo el principito. ¿Qué sombrero tan raro tiene? Es para corresponder a la aclamación de los demás, respondió el vanidoso. Por desgracia, nadie pasa por aquí. ¿Cómo? Dijo el principito sin comprender. Golpea tus manos una contra otra, le aconsejó el vanidoso. El principito aplaudió, y el vanidoso saludó levantando su sombrero. Esto parece más divertido que la visita al rey, dijo para sí el principito, quien continuó aplaudiendo mientras el vanidoso volvía a saludar quitándose el sombrero, pero, después de cinco minutos, se cansó de la monotonía del juego. ¿Y qué hay que hacer para que el sombrero caiga? Preguntó el principito, pero el vanidoso no le oyó. Los vanidosos solo oyen las alabanzas. ¿Me admiras mucho, verdad? Preguntó al principito. ¿Qué significa admirar? Admirar significa reconocer que yo soy el hombre más bello, mejor vestido, más rico y el más inteligente del planeta. Pero si tú eres la única persona que habita en tu planeta, dame ese gusto, admírame de todos modos. Bueno, te admiro, dijo el principito encogiéndose de hombros, pero, ¿qué importancia tiene? No sirve para nada. Y el principito partió. Decididamente, las personas mayores son muy extrañas, pensaba el principito durante su viaje. Capítulo 12 El siguiente planeta estaba habitado por un bebedor. Esta visita, aunque muy corta, sumió al principito en una gran melancolía. ¿Qué haces ahí? Preguntó al bebedor que estaba sentado en silencio frente a un gran número de botellas vacías y otras tantas llenas. Bebo, respondió el bebedor con aire sombrío. ¿Por qué bebes? Volvió a preguntar el principito. Para olvidar. ¿Para olvidar qué? Investigó el principito sintiéndose compasión. Para olvidar que siento vergüenza, confesó el bebedor agachando la cabeza. ¿Vergüenza de qué? Volvió a preguntar el principito, deseoso de ayudarle. Vergüenza de beber, concluyó el bebedor, que se encerró definitivamente en el silencio. Y el principito, turbado, se alejó diciendo. No hay la menor duda. Las personas mayores son muy, muy extrañas. Capítulo 13 En el cuarto planeta había un hombre de negocios. Estaba tan ocupado que ni siquiera levantó la cabeza al ver llegar al principito. Buenos días, dijo el principito. Su cigarro se ha apagado. Tres y dos cinco Cinco y siete, doce Doce y tres, quince Buenos días Quince y siete, veintidós Veintidós y seis, veintiocho No tengo tiempo para encenderlo nuevamente Veintidós y tres, treinta y uno ¡Uf! Esto suma un total de Quinientos un millones seiscientos veintidós mil setecientos treinta y uno ¿Quinientos millones de qué? ¡Ah! Estás ahí todavía Quinientos millones de... ¡Uf! Ya no sé ¿He trabajado tanto? Yo soy una persona seria Y no me recreo con tonterías Dos y cinco, siete ¿Quinientos millones de qué? Volvió a preguntar el principito que nunca había desistido a una pregunta suya El hombre de negocios levantó la cabeza En cincuenta y cuatro años solo tres veces he sido interrumpido La primera fue hace veintidós cuando un abejorro cayó Y hacía tan insoportable ruido que me hizo equivocarme cuatro veces en una suma La segunda fue hace once años por una crisis de reumatismo Yo nunca hago ejercicio pues no tengo tiempo para andar callejeando Soy un hombre serio ¿Y la tercera vez? La tercera vez es esta Llevaba pues quinientos... Un millones... ¿Millones de qué? El hombre de negocios advirtió que no lo dejarían seguir en paz y contestó malhumorado Millones de esas cositas que algunas veces se ven en el cielo ¿Moscas? No, cositas que brillan ¿Avejitas? No, unas cositas doradas que hacen soñar y desvarear a los holgazanes Yo soy un hombre serio y no tengo tiempo de soñar Ah, estrellas Sí, eso, estrellas ¿Y qué haces tú con quinientos millones de estrellas? Quinientos un millones seiscientos veintidós mil setecientos treinta y uno Exactas ¿Y qué haces con ellas? ¿Que qué hago? Sí Nada, poseerlas ¿Posees a las estrellas? ¿Son tuyas? Sí Pero yo he visto un rey que los reyes no poseen nada Reinan solamente Es muy diferente poseer que reinar ¿Y de qué sirve poseer las estrellas? Me sirve para ser rico ¿Y para qué sirve ser rico? Me sirve para poder comprar más estrellas Si es que alguien las encuentra y descubre Mmm Esta razona poco más o menos como mi borracho Se dijo para sí el principito Sin embargo, siguió preguntando ¿Y cómo es posible poseer las estrellas? ¿De quién son? Dijo esquivo el hombre de negocios No sé De nadie Entonces son mías Pues soy el primero en tener la ocurrencia ¿Y eso es suficiente? Desde luego Si te encuentras un diamante que nadie reclama El diamante es tuyo Si encontraras una isla que no es de nadie Formalizas la propiedad y es tuya Si eres el primero en tener una idea Y la haces patentar Es tuya Las estrellas son mías Las poseo puesto que nadie antes que yo Soñó con poseerlas Bien Dijo el principito ¿Y qué es lo que haces con ellas? Las administro Las cuento Y las recuento una y otra vez Contestó el hombre de negocios Es difícil Pero yo soy un hombre serio El principito no estaba del todo satisfecho Y continuó Yo poseo una bufanda Y puedo ponérmela alrededor del cuello Y si poseo una flor Puedo cortarla y llevármela Pero tú no puedes llevarte las estrellas Eso no Pero puedo depositarlas en un banco ¿Qué quieres decir? ¿Depositar? Quiero decir que recibo en un papelito El número exacto de mis estrellas Y se guarda bajo llave ¿Y eso es todo? Es suficiente Esto es divertido Pensó el principito Es incluso bastante poético Pero no resulta ser serio El principito tenía sobre las cosas serias Ideas muy diferentes De las que suelen tener las personas mayores Yo Dijo aún Tengo una flor a la que riego todos los días Poseo también tres volcanes A los que desollino cada semana Y también me ocupo del que está extinguido Pues Uno nunca sabe lo que puede ocurrir Es útil pues Para mis volcanes Y para mi flor que yo las posea Pero Tú no eres nada útil para tus estrellas El hombre de negocios Abrió la boca para defenderse Pero no encontró que decir El principito aprovechó y se fue Decididamente las personas mayores Son extrañísimas Se dijo con sencillez el principito Y continuó su viaje Capítulo 14 El quinto planeta era muy curioso Era el más pequeño de todos Solo había lugar para un farol y el farolero El principito no se explicaba Para qué servían allí En el cielo En un planeta sin casa Y sin población alguna Un farol y un farolero Sin embargo pensaba Quizás este hombre es absurdo Sin embargo Es menos absurdo que el rey El vanidoso Y el hombre de negocios Así como el bebedor Por lo menos su trabajo Tiene algo de razón Cuando enciende su farol Es como si naciera una estrella O brotara una flor Y cuando lo apaga Es como si la flor O la estrella se durmiera Es una ocupación muy linda Y es verdaderamente útil En cuanto que es linda Al llegar Saludó respetuosamente al farolero Buenos días ¿Por qué acabas de apagar tu farol? Es la consigna Respondió el farolero Buenos días ¿Qué es la consigna? Apagar el farol Buenas noches Y volvió a encenderlo Entonces ¿Por qué acabas de encenderlo? Es la consigna Respondió el farolero No entiendo Dijo el principito No hay nada que entender Dijo el farolero La consigna es la consigna Buenos días Y apagó su farol Después limpió su frente Con un pañuelo de cuadros rojos El padre es terrible Antes era razonable Apagaba el farol por la mañana Y lo prendía por la tarde Tenía el resto del día para descansar Y todo el resto de la noche para dormir ¿Y cambiaron la consigna? No Esa es la tragedia La consigna no ha cambiado Pero el planeta sí Dijo el farolero Año con año Gira cada vez más rápido Y la consigna no ha cambiado Y entonces Dijo el principito Pues Como el planeta da una vuelta completa Cada minuto Yo no tengo un segundo de reposo Enciendo y apago una vez por minuto Es divertido En tu planeta los días duran un minuto A mí no me parece divertido en lo absoluto Dijo el farolero Hace ya un mes Que tú y yo empezamos esta plática ¿Un mes? Sí Treinta minutos Treinta días Buenas noches Y nuevamente encendió su farol El principito miró con gusto a este farolero Que cumplía con tanta lealtad la consigna Recordó las puestas de sol Que él perseguía arrastrando su silla Y quiso ayudar ¿Sabes? Sé una forma con la que puedes descansar cuando quieras Siempre quiero Dijo el farolero Se puede ser fiel y perezoso a la vez Dijo el principito Tu planeta es tan pequeño Que puedes darle la vuelta con solo tres pasos No tienes que hacer más que caminar muy lentamente Para caer siempre hacia el sol Caminarás cuando quieras descansar Y el día durará el tiempo que desees Eso no es gran adelanto Dijo el farolero Pues lo que a mí más me gusta en la vida es dormir Eso es no tener buena suerte Dijo el principito No, no es tener buena suerte Replicó el farolero Buenos días Y apagó su farol Mientras el principito proseguía su viaje Iba pensando Esto sería despreciado por los otros Por el rey Por el vanidoso Por el bebedor Y por el hombre de negocios Sin embargo Es el único que no me parece ridículo Quizás porque se ocupa de algo ajeno a sí mismo Suspiró con nostalgia y dijo Es el único del que hubiera podido hacerme amigo Pero su planeta es tan pequeño Que no hay lugar para dos Lo que el principito no quería confesar Era que añoraría las 1440 puestas de sol Que podía haber visto en 24 horas Capítulo 15 El sexto planeta era 10 veces más grande Estaba habitado por un anciano Que escribía en enormes libros Un explorador Exclamó el anciano Al ver al principito Que se había sentado sobre la mesa Dando un resoplo Había viajado ya tanto ¿De dónde vienes tú? Preguntó el anciano ¿Qué libro es este tan grande y pesado? Preguntó a su vez el principito ¿Qué hace usted aquí? Soy geógrafo Dijo el anciano ¿Y qué es un geógrafo? Es un sabio que conoce Donde se encuentran los mares Los ríos Las ciudades Las montañas Y los desiertos Eso es muy interesante Dijo el principito Por fin Un verdadero oficio Y dio un vistazo alrededor Del planeta del geógrafo Nunca había visto un planeta Tan majestuoso Es muy hermoso su planeta ¿Tiene océanos? No lo sé No puedo saberlo Dijo el geógrafo Oh Dijo el principito decepcionado ¿Y las montañas? No puedo saberlo Repitió el geógrafo ¿Y ciudades? ¿Y ríos? ¿Y desiertos? Tampoco puedo saberlo Pero usted es geógrafo Exactamente Dijo el geógrafo Pero no soy explorador Ni tengo exploradores Que me informen El geógrafo No puede estar de acá para allá Haciendo el recuento De ciudades Ríos Montañas Océanos Y desiertos Un geógrafo Es demasiado importante Para andar explorando De un lado a otro Se queda en su despacho Y allí recibe A los exploradores Les interroga Y toma nota De sus observaciones E informes Si alguna le parece interesante Manda hacer una investigación Sobre la moralidad Del explorador ¿Por qué? Porque si un explorador Dijera mentiras Sería una catástrofe Para los libros de geografía Y también Si un explorador Bebiera demasiado ¿Por qué? Porque los borrachos Ven doble Y el geógrafo Pondría dos montañas Donde solo hay una Conozco a alguien Dijo el principito Que sería Un mal explorador Es muy posible Cuando la moralidad Del explorador Parece buena Se hace un estudio Sobre su descubrimiento ¿Se va a verificarlo? No Eso sería demasiado complicado Se le exigen pruebas Por ejemplo Si se trata Del descubrimiento De una gran montaña Se le pide Que traiga grandes piedras Subitamente El geógrafo Se sintió emocionado Y dijo Tú vienes de muy lejos Eres un explorador Comienza pues A describirme tu planeta El geógrafo Abrió su registro Y afiló La punta de su lápiz Los relatos De los exploradores Siempre se escriben Primero con lápiz Y solo se pasan a tinta Una vez que el explorador Ha presentado Suficientes pruebas Y bien Interrogó El geógrafo Oh mi planeta Dijo el principito No es tan interesante Todo es muy pequeño Tengo tres volcanes Dos en actividad Y uno extinguido Pero Uno nunca sabe Nunca se sabe Dijo el geógrafo Tengo también una flor De las flores No tomamos nota ¿Por qué? Si son tan lindas Porque Las flores Son efímeras ¿Qué significa efímera? Las geografías Dijo el geógrafo Son los libros Más valiosos Y apreciados Nunca pasan de moda Ya que es muy raro Que una montaña Cambie de lugar O que un océano Pierda su agua Nosotros los geógrafos Escribimos sobre cosas eternas Pero los volcanes Extinguidos Pueden despertarse Interrumpió el principito ¿Qué significa efímera? Que los volcanes Estén extinguidos O se despierten Es igual para nosotros Lo interesante Es la montaña del volcán Y esta nunca cambia Pero ¿Qué significa efímera? Repitió el principito Que nunca renunciaba A una pregunta suya Significa que está amenazando De próxima desaparición ¿Mi flor está amenazada De desaparecer próximamente? Así es Indudablemente Mi flor es efímera Se dijo el principito Y solo tiene cuatro espinas Para defenderse contra el mundo Y se ha quedado Completamente sola Por primera vez Se arrepintió De haber dejado su planeta Aunque tomando valor Preguntó ¿Qué me aconseja usted Que visite ahora? El planeta tierra Tiene muy buena reputación Contestó el geógrafo El principito partió Pensando en su flor Capítulo 16 El séptimo planeta fue Por supuesto La tierra La tierra no es un planeta cualquiera Se cuentan en él 111 reyes Sin olvidar sin duda A los reyes negros 7 mil geógrafos 900 mil hombres de negocios 7 millones y medio de ebrios 311 millones de vanidosos Es decir Alrededor de 2 mil millones De personas mayores Para tener idea De las dimensiones de la tierra Puedo decir Que antes de la invención De la electricidad Había que mantener Sobre el planeta Un verdadero ejército De 462 mil 511 faroleros Vistos desde lejos Hacían un hermoso espectáculo Parecía un ballet Primero tocaba el turno A los faroleros De Nueva Zelanda Y de Australia Que encendían sus faroles Y se iban a dormir Seguían los faroleros De China y Siberia Después Los faroleros De Rusia y la India Luego los de África Y Europa Y por último Los de América del Sur Y América del Norte Nunca se equivocaban En el orden Para entrar en escena Era grandioso Solamente el farolero Del único farol Del polo norte Y el del único farol Del polo sur Llevaban una vida descansada Solo trabajaban Dos veces al año Cuando se quiere ser ingenioso Se expone uno a mentir un poco No he sido muy honesto Al hablar de los faroleros Y corro el riesgo De dar A quienes no conozcan A nuestra planeta Una idea muy falsa de él Los hombres ocupan Muy poco lugar Sobre la tierra Si los 2 mil millones De habitantes Que la pueblan Se pusieran de pie Uno junto a otro Y un poco apretados Como en una concentración Cabrían fácilmente En una plaza De 20 millas de largo Por 20 de ancho La humanidad Amontonarse Sobre alguna isla Del pacífico Esto seguramente No lo creerán Las personas mayores Pues Ellas siempre se imaginan Que ocupan mucho sitio Se creen importantes Y grandes Como los baobabs Se les puede decir Que hagan el cálculo Eso les gustará Ya que adoran las cifras Otros no perderán el tiempo Pues Me tienen confianza El principito Cuando llegó a la tierra Quedó sorprendido De no ver a nadie Creyó haberse equivocado De planeta Cuando un anillo De color de luna Se movió en la arena Buenas noches Dijo el principito Buenas noches Dijo la serpiente Sobre qué planeta ha caído Preguntó el principito Sobre la tierra En África Respondió la serpiente Ah Y no hay nadie Sobre la tierra Esto es el desierto En los desiertos No hay nadie La tierra es muy grande Contestó la serpiente El principito Se sentó en una piedra Y elevando su mirada Dijo Me pregunto Si las estrellas Están encendidas Para que cada quien Pueda reconocer la suya Mira Precisamente sobre nosotros Está mi planeta ¿Por qué no? Pero tan tan lejos Es muy bella tu estrella Dijo la serpiente ¿Y qué es lo que vienes a hacer No tienes patas? No tienes patas No creo tan siquiera que puedas viajar Puedo llevarte más lejos Y ambos guardaron silencio Capítulo 18 El principito Entonces dijo el principito Adiós dijo la flor Capítulo 19 El principito escaló Hasta la cima De una alta montaña Las únicas montañas Que él conocía Eran sus dos volcanes Que le llegaban a la rodilla Y el extinguido Que utilizaba como taburete El principito Se dijo a sí mismo Desde una montaña Tan alta como esta Podría ver a todo el planeta Y a todos los hombres Pero no alcanzó a ver más Que algunas puntas de rocas Muy afiladas Buenos días Exclamó el principito Al azar Buenos días Respondió el eco ¿Quién eres tú? Preguntó el principito ¿Quién eres tú? Contestó el eco Sean mis amigos Estoy solo Dijo el principito Estoy solo Repitió el eco ¿Qué planeta más raro? Pensó entonces el principito Es seco Puntiagudo Y salado Sus habitantes Carecen de imaginación No hacen más Que repetir lo que uno dice En mi tierra tenía una flor Y era siempre La primera en hablar Capítulo 20 Por fin llegó el momento En que el principito Después de caminar mucho Entre arena Rocas y nieve Encontró un camino Y los caminos Llevan siempre A la morada De los hombres Buenos días Dijo el principito Buenos días Dijeron las rosas El principito Las miró Parecían iguales A su flor ¿Quiénes son ustedes? Les preguntó Atónito Somos las rosas Respondieron estas Ah Exclamó el principito Y se sintió Muy triste Su flor Le había dicho Que era la única De su especie En todo el universo Ahora Estaba ante más De cinco mil Iguales Y en el mismo jardín Si ella viese esto Se decía el principito Se sentirá humillada Tocería muchísimo Y simularía morir Para escapar del ridículo Y yo Tendría que fingirle cuidados Pues sería capaz De dejarse morir Verdaderamente Para humillarme A mí también Y continuó diciéndose Me creía rico Con una flor única Y resulta que Solo tengo una rosa común Eso Y mis tres volcanes Que apenas me llegan A la rodilla Y uno de los cuales Acaso está extinguido Para siempre Realmente No soy un gran príncipe Y tirándose Sobre la hierba Lloró Capítulo 20 Entonces Apareció el zorro Buenos días Dijo el zorro Buenos días Respondió cortésmente El principito Y se volvió Para ver Quién hablaba Pero no descubrió a nadie Estoy aquí Bajo el manzano Dijo la voz ¿Quién eres tú? Preguntó el principito Qué bonito eres Soy un zorro Ven a jugar conmigo Le propuso el principito Estoy tan triste No puedo jugar contigo Dijo el zorro No estoy domesticado ¿Ah? ¿Perdón? Dijo el principito Pero después de una breve reflexión Añadió ¿Qué significa domesticar? Tú no eres de aquí Dijo el zorro ¿Qué buscas? Busco a los hombres Respondió ¿Qué significa domesticar? Los hombres Dijo el zorro Tienen escopetas Y cazan Es muy molesto Aunque también Crían gallinas Es lo único Que les interesa ¿Tú buscas gallinas? No Yo solo busco amigos Pero dime ¿Qué significa domesticar? Es una cosa ya olvidada Dijo el zorro Significa crear vínculos ¿Crear vínculos? Sí, verás Dijo el zorro Tú eres para mí Solo un muchachito Igual a otros Y no te necesito para nada Tú tampoco tienes necesidad de mí Y no soy para ti Más que un zorro Como otro zorro cualquiera Pero si tú me domesticas Entonces tendremos necesidad El uno del otro Tú serás para mí Único en el mundo Como también yo lo seré para ti Empiezo a entender Dijo el principito Hay una flor Creo que ella me ha domesticado Es posible Concibió el zorro En la tierra Se ve todo tipo de cosas Oh No es en la tierra Exclamó el principito El zorro muy interesado Preguntó ¿En otro planeta? Sí ¿Y hay cazadores En ese planeta? No Oh Eso es muy interesante ¿Y hay gallinas? No Nada es perfecto Dijo el zorro Suspirando Un tanto desilusionado Y continuó Mi vida es muy monótona Caso gallinas Y los hombres me casan a mí Todas las gallinas Son muy parecidas Y todos los hombres Se parecen entre sí Así que como ves Me aburro constantemente En cambio Si tú me domesticas Mi vida se llenará de sol Y conoceré el rumor De unos pasos diferentes A los de otros hombres Estos me hacen esconder Bajo la tierra Los tuyos me llamarán Fuera de la madriguera Como una música Además Mira ¿Ves ahí abajo Los campos de trigo? Yo no como pan Y por lo tanto El trigo no me significa algo Es inútil para mí Los trigales No me recuerdan nada Y eso me pone triste Sin embargo Tú tienes el cabello dorado Como el trigo Y cuando me hayas domesticado Será maravilloso Ver los trigales Te recordaré Y amaré el canto Del viento sobre el trigo Después El zorro permaneció callado Mirando un buen rato Al principito Por favor Domestícame Le dijo Bien Quisiera hacerlo Respondió el principito Pero no tengo mucho tiempo He de buscar amigos Y conocer muchas cosas Solo se conoce bien Lo que se domestica Dijo el zorro Los hombres ya no tienen tiempo De conocer nada Todo lo compran ya hecho Y como en las tiendas No se venden amigos Los hombres ya no tienen amigos Si quieres tener un amigo Entonces debes domesticarme ¿Qué debo hacer? Preguntó el principito Debes ser muy paciente Respondió el zorro Al principio Te sentarás sobre la hierba Un poco retirado de mí Yo te miraré con el rabillo del ojo Y tú no dirás nada Pues el lenguaje Puede ser fuente De malos entendidos Entonces Al pasar los días Te podrás sentar Cada vez más cerca Al día siguiente El principito volvió Es mejor que vengas Siempre a la misma hora Dijo el zorro Si vienes por ejemplo A las cuatro de la tarde Yo desde las tres Comenzaré a ser dichoso Conforme avance la hora Más contento me sentiré A las cuatro Me sentiré agitado E inquieto Así Descubriré lo que vale La felicidad Pero si tú vienes A cualquier hora Yo nunca sabré Cuando preparar mi corazón Tú sabes Los ritos son necesarios ¿Qué es un rito? Inquirió el principito Eso también Es algo Casi olvidado Dijo el zorro Es lo que hace Que un día sea diferente A otro día Y que una hora Sea diferente a otra Entre los cazadores Por ejemplo Hay un rito Todos los jueves Acostumbran Ir a bailar Con las muchachas Del pueblo Los jueves Entonces son maravillosos Para mí Puedo pasear Hasta la viña En cambio Si los cazadores No tuvieran un día Fijo para ir a bailar Todos los días Serían iguales Y yo no tendría Vacación alguna De esta manera El principito Fue domesticando Al zorro Cuando llegó El día de la partida El zorro dijo Voy a llorar Yo no quería Causarte daño Pero tú quisiste Que te domesticara Así es Dijo el zorro Pero vas a llorar Dijo el principito Sí Volvió a decir el zorro Al final No ganaste nada Gané Dijo el zorro He ganado A causa del color Del trigo Ahora es mucho Más agradable Después El zorro añadió Ve a ver las rosas Una vez más Comprenderás Que la tuya Sí es única En el mundo Regresarás Para decirme adiós Y yo te regalaré Un secreto El principito Se fue a ver Nuevamente a las rosas Les dijo En efecto No se parecen A mi rosa Ustedes todavía No son nada Nadie las ha domesticado Ni ustedes Han domesticado A nadie Son como el zorro Era antes Un zorro común Y corriente Que en nada Se diferenciaba De los otros Cien mil zorros Sin embargo Ahora Él Es único en el mundo Las rosas Se sentían molestas Oyendo al principito Que continúa Diciéndoles Son realmente muy bellas Pero están vacías Nadie daría la vida Por ustedes Cualquiera Puede creer Que mi rosa Es igual No es así Ella es más importante Que todas ustedes juntas Porque a ella He regado A ella cuidé Y protegí con el biombo Porque la libré De los gusanos Dejando solo Los que serían mariposas Porque es ella Porque es ella La que oí quejarse Van a gloriarse Y a veces Hasta callarse Porque finalmente Ella es mi rosa Y volvió con el zorro Adiós Dijo el principito Con tristeza Adiós Dijo el zorro He aquí mi secreto Solo con el corazón Se puede ver bien Lo esencial Es invisible A los ojos Solo con el corazón Lo esencial Es invisible A los ojos Repitió el principito Para recordarlo Lo que hace importante A tu rosa Es el tiempo Que le has dedicado Es el tiempo Que le he dedicado Repitió el principito Con el fin De recordarlo Los hombres Han olvidado Esta gran verdad Dijo el zorro Tú no debes olvidarla Eres responsable Por siempre De lo que hayas domesticado Eres responsable De tu rosa Soy responsable De mi rosa Repitió el principito Para recordarlo Capítulo 22 Buenos días Dijo el principito Buenos días Respondió el guardabías ¿Qué haces aquí? Preguntó el principito Cuento a los viajeros Y los despacho En trenes Que los llevan De un lado a otro Y de pronto Algo iluminado Rugiendo como el trueno Hizo temblar La caseta del guardabías Tienen mucha prisa Dijo el principito ¿Qué es lo que buscan? Ni siquiera El conductor De la locomotora Lo sabe Dijo el guardabías Un segundo tren Rápido Iluminado Rugió en sentido inverso ¿Ya vuelven? Preguntó el principito No Son los mismos Contestó el guardabías Es un cambio ¿No se sentían contentos Donde estaban? Nadie se siente contento Donde está Respondió el guardabías Y rugió El trueno De un tercer tren Rápido Iluminado ¿Persiguen a los primeros Viajeros? Preguntó el principito No persiguen Absolutamente Nada Dijo el guardabías Duermen O bostezan Allí dentro Los únicos Que aplastan Su nariz Contra los vidrios Son los niños Solo los niños Saben realmente Lo que buscan Dijo el principito Dedican su tiempo A su juguete O a una muñeca Que viene a ser Lo más importante Para ellos Si se lo quitan Lloran Que suerte tienen Dijo el guardabías Capítulo 23 Buenos días Dijo el principito Buenos días Respondió el comerciante Se trataba De un comerciante De píldoras Para quitar la sed Se toma una pastilla Por semana Y ya no se sienten Más ganas de beber ¿Por qué vendes eso? Preguntó el principito Porque Economizan mucho tiempo Los cálculos Hechos por los expertos Comprobaron Que se ahorran 53 minutos Por semana ¿Y qué se hace Con esos minutos? Se hace lo que Cada quien Quiera ser Ah Si yo dispusiera De 53 minutos Pensó el principito Caminaría Hacia una fuente Con toda tranquilidad Capítulo 24 Era el octavo día De mi averia En el desierto Y había escuchado La historia Del comerciante Bebiendo la última gota De mi provisión De agua Ah Le dije al principito Tus recuerdos Son muy lindos Pero Yo no he terminado De reparar mi avión No tengo agua Para beber Y también Sería muy feliz Si pudiera ir Tranquilo En busca De una fuente Mi amigo El zorro Oh muchachito No se trata Ahora del zorro ¿Por qué? Porque vamos a morir De sed No comprendió Mi razonamiento Y replicó Es bueno Haber tenido Un amigo Aún Si vamos a morir Yo estoy muy contenta De haber tenido De un amigo De un amigo Del desierto Nos pusimos En marcha Caminamos En marcha Caminamos en silencio Al caer la noche Las estrellas Comenzaron a brillar Yo las vi Como en sueño Pues por la sed Tenía un poco De fiebre Las palabras Del principito Danzaban en mi mente Le pregunté ¿Tú también tienes sed? Pero no respondió Dijo solamente El agua también Es buena para el corazón No comprendí Sus palabras Pero me callé Se ve muy bien Que no había Que interrogarle El principito Estaba cansado Se sentó Me senté a su lado Y después de un silencio Me dijo Las estrellas son bellas Por la flor Que no se ve Respondí Seguramente Y sin hablar más Miré los pliegues Que la arena Formaba bajo la luna El desierto es bello Añó El principito Es verdad Siempre amado El desierto Sentado en una duna Nada se ve Ni se distingue Nada se oye Y sin embargo Hay algo Que me resplandece En el silencio Lo que realmente En belleza El desierto Dijo el principito Es el pozo Que se oculta En algún sitio Al oírlo Comprendí el misterio Cuando era niño Vivía en una casa Antigua Que según la leyenda Tenía un tesoro Escondido Sin duda Nadie lo encontró Y quizás Nadie lo buscó Pero la casa Parecía toda encantada Por ese tesoro Que guardaba en secreto Dentro de su corazón Si Dije Ya se trate De una casa De las estrellas O del desierto Lo que les hace hermoso Es invisible Me alegra Dijo bostezando El principito Que estés de acuerdo Con mi zorro El principito Tenía sueño Y se quedó dormido Lo tomé en mis brazos Y continué el camino Me sentí emocionado Llevando aquel tesoro Que me parecía tan frágil A la luz de la luna Miraba aquella frente pálida Aquellos ojos dormidos Aquel cabello dorado Movido al viento Y me dije Lo que veo Es solo la corteza Lo más importante Es invisible Al contemplar Sus labios Entreabiertos En lo que se esbozaba Una sonrisa Me dije aún Lo que más me emociona De este principito Es su fidelidad A una flor Es la imagen De la rosa Que resplandece En el como la llama De una lámpara Incluso cuando duerme Y lo sentí Más frágil aún Pensé que A las lámparas Hay que protegerlas Un viento fuerte Puede apagarlas Seguí caminando Y con la luz de la aurora Descubrí el pozo Capítulo 25 Los hombres Dijo el principito Se meten en los trenes Pero no saben a dónde van No saben qué quieren Ni saben qué buscar Y añadió No vale la pena El pozo al que habíamos llegado No se parecía en nada A los pozos del Sahara Que son simples agujeros Abiertos en la arena Este parecía el pozo De un pueblo Aunque resulta que por ahí No había ningún poblado Y yo creía soñar Es extraño Le dije al principito Todo está ya listo La polea El balde Y la cuerda Él se rió Tocó la cuerda Y la polea se movió El sonido Era parecido Al de una vieja veleta Que el viento No ha movido en mucho tiempo Oyes Dijo el principito Hemos despertado al pozo Y ahora canta No quería que el principito Hiciera el menor esfuerzo Y le dije Déjame hacerlo Es pesado para ti Lentamente Subí el cubo Hasta el brocal Lo asenté Dejándolo firme En el borde Aún oía el canto De la polea Y en agua Se reflejaba el sol Tengo sed De esta agua Dijo complacido El principito Dame de beber Entonces comprendí Lo que él había buscado Levanté el balde Hasta sus labios Bebió con los ojos cerrados El espectáculo Era bello Como un día de fiesta Aquella agua Era algo más Que un alimento Había nacido Del caminar Bajo las estrellas Del canto De la polea Del esfuerzo De mis brazos Era como un regalo Para el corazón Cuando yo era niño Las luces del árbol De navidad La música De la misa De medianoche La dulzura De las sonrisas Daban su resplandor Al regalo de navidad Que recibía En tu tierra Dijo el principito Los hombres Cultivan cinco mil rosas En un solo jardín Y nunca encuentran Lo que buscan No lo encuentran Le respondí Sin embargo Lo que buscan Podrían encontrarlo En una sola rosa O en un poco de agua Sin duda Respondí Y el principito Añadió Pero los ojos No siempre saben ver Hay que buscar Con el corazón Yo ya había bebido Y no tenía sed Me encontraba bien La arena Estaba color de miel Yo gozaba Con esa armonía Hasta sentirme dichoso Sin embargo Percibí algo Que me inquietaba Es necesario Que cumplas tu promesa Dijo dulcemente El principito Que nuevamente Se había sentado Junto a mí ¿Qué promesa? Ya sabes El bozal para mi cordero Soy responsable De mi flor Saqué del bolsillo Mis bosquejos El principito Los miró Y con una sonrisa Dijo Tus baobabs Parecen coles Y tu zorro Tiene orejas muy largas Oh Le dije Y yo que estaba Tan orgulloso De mis baobabs Y volvió a reír Eres injusto Muchachito Yo no sabía dibujar Más que boas cerradas Y boas abiertas Oh Dijo el principito Volviendo a sonreír Todo está bien Los niños Lo comprenden todo Bosquejeó un bozal Y al dárselo Se me oprimió el corazón Tú tienes proyectos Que desconozco Pero No me respondió ¿Sabes? Me dijo Mañana será el aniversario De mi llegada a la tierra Y después de un silencio Añadió Caí muy cerca de aquí Y se sonrojó Nuevamente Sin comprender Por qué Sentí una gran tristeza Y dije Entonces ¿No paseabas Casualmente Por estos lugares Hace ocho días Cuando nuestro encuentro A mil millas De distancia Del lugar Habitado más próximo Volvías al lugar Donde llegaste Por el aniversario El principito Se ruborizó Una vez más Y no contestó Pero cuando uno Se sonroja La respuesta es sí Ah Le dije Temo Pero me interrumpió Ahora Debes volver a trabajar Y debes terminar De reparar tu avión Ve y regresa Mañana por la tarde Te espero aquí Pero yo seguía Intranquilo Recordaba las palabras Del zorro Si uno se deja Domesticar Corre el riesgo De llorar un poco Capítulo 26 Junto al pozo Había un viejo Y rinoso Muro de piedras Cuando al día siguiente Volví por la tarde Desde lejos Vi al principito Sentado ahí arriba Oí que hablaba ¿No te acuerdas? No es exactamente aquí Alguien le respondió Sin duda Porque él replicó Sí, sí Sí es el día Pero No es este El lugar exacto Intrigado Proseguí mi marcha Hacia el muro No veía Ni oía a nadie más Sin embargo El principito Continuaba Claro Verás el comienzo De mis huellas Sobre la arena Solo tienes que esperarme ahí Estaré por la noche Estaba yo A unos 20 metros Del muro Y continuaba Sin distinguir nada El principito Después de un silencio Dijo a uno ¿Tienes buen veneno? ¿Estás segura Que no me hará sufrir Mucho tiempo? Me detuve Con el corazón Acongojado Siempre sin comprender Ahora vete Dijo el principito Quiero volver a bajarme Entonces bajé la mirada Al pie del muro E instintivamente Di un brinco Una serpiente amarilla De esas que matan A una persona En pocos segundos Seguía en dirección Al principito Empecé a correr Mientras sacaba Mi revólver La serpiente Al sentir el peligro Se deslizó suavemente Por la arena Y se escurrió Entre las piedras Con un ligero sonido Metálico Llegué justo a tiempo De recibir en brazos A mi principito Que estaba blanco Como en la nieve ¿Pero qué historia es esta? ¿Ahora platicas También con serpientes? Le aflojé Su bufanda dorada Le humedecí las sienes Le di de beber Y no me atreví A preguntar más Me miró Me miró Gravemente Rodeándome el cuello Con sus brazos Sentí el latido De su corazón Como el de un pajarillo Herido Me alegra Dijo el principito Que hayas terminado De reparar tu avión Ahora Podrás volver a casa ¿Cómo lo sabes? Precisamente venía A avisarle que Casi contra toda esperanza Había logrado terminar El arreglo No respondió A mi pregunta Sino que añadió Yo también Hoy regreso a casa Luego con nostalgia Es mucho más lejos Y bastante más difícil Sabía que algo extraño Estaba ocurriendo Le estreché entre mis brazos Como si fuera un niño pequeño No obstante Al ver su mirada Que se perdía en la lejanía Sentí como si se escurriera En un abismo Sin poder hacer nada Por retenerlo Tengo tu cordero Y la caja para el cordero Y tengo también el bozal Y sonrió Con algo de melancolía Esperó un buen rato Para que volviera a entrar en calor Has tenido miedo muchachito Lo había tenido sin duda Sonrió con dulzura Y dijo Esta noche Voy a tener más Nuevamente Me quedé helado Por la misma sensación De algo irreparable Y comprendí Lo difícil que sería No volver a oír Aquella risa Que era como una fuente En el desierto para mí Muchachito Quiero oírte reír Pero él me dijo Esta noche Hará un año Mi estrella Se encontrará justo Sobre el lugar Donde el año pasado Le interrumpí Dime que toda Es historia de serpientes Citas y estrellas Es solo un mal sueño Una pesadilla Pero el principito Dijo solamente Lo más importante Nunca se ve Indudablemente Es igual con la flor Si quieres una flor Que habita en una estrella Es muy dulce Mirar al cielo por la noche Todas las estrellas Han florecido Seguro Es como el agua Que me diste a beber Era como una música ¿Te acuerdas Que dulce era? Claro Por la noche Mirarás las estrellas No puedo señalarte La mía Mi casa Porque es demasiado pequeña Así es mejor Mi estrella será para ti Una de ellas Cualquiera Te gustará Entonces mirar a todas Y todas serán tus amigas Además Voy a hacerte un regalo Y río Una vez más Ah muchachito Muchachito Como me gusta oír tu risa Precisamente Ese será mi regalo Será como el agua ¿Qué quieres decir? La gente Tiene estrellas Pero no significan Lo mismo para todos Para algunos Los que viajan Las estrellas Son sus guías Para otros Solo son lucecitas Para los sabios Las estrellas Son motivos de estudio Y para mi hombre De negocios Eran oro Pero todas esas estrellas No dicen nada Tú tendrás estrellas Como nadie ha tenido Explícame Por la noche Al mirarlas Como sabes que yo Vito en una de ellas Y ahí estaré riendo Será para ti Como si todas las estrellas Se rieran Solo tú tendrás Estrellas que saben reír Y él Volvió a reír Cuando te hayas consolado Estarás contento De haberme conocido Y Como serás mi amigo Por siempre Tendrás ganas de reír Conmigo Algunas veces Abrirás tu ventana Solo por placer Y tus amigos Se asombrarán Al verte reír Mirando al cielo Y tú les explicarás Las estrellas Siempre me hacen reír Ellos te creerán loco Y yo te habré jugado Una broma Y volvió a reír Será como si En vez de estrellas Te hubiese dado Una multitud De cascabelitos Que saben reír Una vez más Me dejó ir su risa Y luego se puso serio ¿Sabes? Esta noche no vengas No me separaré de ti Pensarás que sufro Me veré enfermo Parecerá como que muero No vale la pena Que vengas a ver eso No te dejaré Pero él estaba Algo intranquilo También te lo digo Por la serpiente No quiero que te muerda Las serpientes son malas Y a veces muerden Por puro gusto He dicho que no te dejaré Pero algo le tranquilizó Bueno Es verdad que no tiene veneno Para el segundo mordisco Sin embargo Aquella noche Salió muy sigiloso Y sin hacer ruido No lo sentí Ponerse en camino Cuando al fin le alcancé Marchaba con paso rápido Y decidido Solamente dijo Ah Estás ahí Me tomó de la mano Y volvió a expresar Su preocupación Has hecho mal en seguirme Tendrás pena Y sufrirás Porque parecerá Que estoy muerto Y no será verdad Yo callaba ¿Comprendes? Es inmensamente lejos Y no me es posible Llevar este cuerpo Porque pesa demasiado Seguí callado Solo será como Una vieja corteza Que se abandona Y por las cortezas No se siente pena Insistí en mi silencio El principito Se desalentó un poco Sin embargo dijo Será agradable ¿Sabes? Yo también miraré Las estrellas Todas serán pozos Con poleas cantarinas Todas las estrellas Me darán de beber Será divertido Tú tendrás 500 millones de cascabeles Y yo 500 millones de fuentes El principito También se quedó callado Estaba llorando Se sentó Porque tenía miedo Y dijo aún Es allí Déjame ir solo Mi flor ¿Sabes? Soy responsable Y ella es tan débil E ingenua Solo tiene cuatro espinas Insignificantes Para defenderse Contra el mundo No pude mantenerme de pie Tuve que sentarme Bien Eso es todo Dijo Y aún titubeó un instante Luego se levantó Y dio un paso Yo continuaba inerte Sin poder moverme Un relámpago amarillo Sentelló en su tobillo Quedó inmóvil un instante Sin exhalar un grito Luego suave Y silenciosamente Cayó en la arena Como cuando cae un árbol Capítulo 27 Ahora Ya hace seis años De esto Jamás he contado Esta historia Y los compañeros Que me vuelven a ver Se alegran de encontrarme Vivo Aunque me notan triste Es el cansancio Les digo Al correr del tiempo Me he consolado un poco Pero no completamente Sé que ha vuelto a su planeta Pues al amanecer No encontré su cuerpo Que no era realidad Tan pesado Y me gusta por la noche Escuchar a las estrellas Que suenan como 500 millones de cascabeles Pero sucede algo Que me inquieta Al bozal que dibujé Para el principito Se me olvidó Añadirle la correa de cuero No sé si habrá podido Atárselo al cordero Entonces me pregunto ¿Qué habrá sucedido En su planeta? Quizás el cordero Se ha comido la flor A veces me digo Seguro que no El principito la protege Y vigila a su cordero Entonces me siento dichoso Y todas las estrellas Ríen dulcemente Pero otras veces pienso Alguna que otra vez Se distrae uno Y eso basta Si una noche Ha olvidado poner el fanal O el cordero Ha salido sin hacer ruido Durante la noche Y entonces Los cascabeles Se convierten en lágrimas Y ahí está el gran misterio Para ustedes Que quieren al principito Lo mismo que para mí Nada en el universo Habrá cambiado Si en cualquier parte Quién sabe dónde Un cordero desconocido Se ha comido O no se ha comido Una rosa Pero miren al cielo Y pregúntense ¿El cordero se ha comido La flor? Y veréis Como todo cambia Ninguna persona mayor Comprenderá jamás Que esto será Verdaderamente importante Este es para mí El paisaje más hermoso Y el más triste Del mundo Es el mismo paisaje Es el mismo paisaje De la página anterior Que he dibujado Una vez más Para que lo vean bien Fue aquí Donde el principito Apareció sobre la tierra Desapareciendo luego Examínenlo atentamente Para que sepan Reconocerlo Si algún día Viajando por África Cruzan el desierto Si por casualidad Pasan por ahí No se apresuren Se los ruego Y deténganse un poco Precisamente bajo la estrella Si un niño llega hasta ustedes Si ríe Tiene cabellos de oro Y nunca responde A sus preguntas Adivinarán enseguida Quién es Sean amables con él Y comuníquenme rápidamente Que ha regresado No me dejen tan triste